Hola, Goldberg, y lo que quiero contarles, más que contarles, es que empecemos a charlar sobre algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar nuestro emprendimiento o a la hora de tener una idea en la cabeza y decir, bueno, ¿esto podrá ser un emprendimiento? Entonces, no los puedo ver bien a todos. Es un emprendedor, porque muchas veces nos decimos, se habla mucho emprendedor de acá, emprendedor de allá, pero ¿qué es? Andy Freire, que es un emprendedor serial, que es una persona que ha implementado, ha desarrollado, ha puesto en marcha muchos emprendimientos muy exitosos. Es un argentino que también fue parte del gobierno. En un libro que él escribió en el 2004, nos dice, que se llama Pasón por Emprender, nos dice que un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización, un equipo, un emprendimiento, o la adquiere, o es parte de un grupo que lo hace para encargarla, para llevarla adelante, para desarrollar a esta idea. Entonces, Los emprendedores son personas comprometidas, son personas con fuerza, son personas con muy buena onda, que aportan valor a la sociedad y a sus equipos desde diferentes enfoques, desde diferentes puntos, ángulos, desde el desarrollo personal con el equipo con el que trabajan, con las personas que están cerca de ellos, desde el desarrollo socioeconómico de la sociedad y del país, desde la evolución económica nacional, es decir, desde el crecimiento de la economía del país, y obviamente desde diversidad, desde los distintos puntos de actuación, porque generalmente los emprendedores tienen distintos puntos de vista y tienen distintas perspectivas, que si se van instalando, si se van formando parte de distintos equipos, los hacen mucho más ricos. ¿Qué motiva a un emprendedor? La primera motivación es solucionar un problema, una situación personal, una necesidad, identificar ese problema y ponerlo en práctica, poner en práctica su idea. Muchos quieren crear su propio trabajo, un emprendedor puede ser que sea, como decimos, por necesidad o por oportunidad, es decir, por necesidad, me quedé sin el trabajo, me quedé sin el laburo y tengo que emprender para salir adelante, o porque quiero aumentar el trabajo, o porque quiero aumentar el nivel de ingresos que tengo, o por oportunidad, oportunidades, encontré un problema, encontré una opción que nadie está tomando y quiero enfrentarla. ¿Sí? Trabajar lo que a uno le gusta, crear, poder crear una empresa para estar cerca de las personas con las que quiero trabajar. A ver, muchas veces pensamos en emprendedores como alguien que va a crear su propia empresa, pero muchas veces también puede ser una persona emprendedora dentro de la organización en que trabaja. Es decir, es una persona que le gusta los destinos, le gusta liderar equipos, le gusta liderar proyectos. Entonces, tienen las mismas características de las personas que son, ahí puse que son, que fundaron el emprendimiento, pero puede ser en una organización, puede ser en el Devon, puede ser en una ONG. Es decir, tienen características de líderes y no le tienen miedo a enfrentar distintos desafíos, ni tampoco le tienen miedo al fracaso. Entonces, hay que tener algo especial para ser emprendedor, ganas, fuerzas, animarse. No hace falta ni ser rico, ni ser joven, ni haber pasado por la universidad. Hay que tener ideas, hay que tener, como les decía, coraje y ganas de enfrentar este nuevo desafío. Y como dice mi amiga Silvia Chevy, la carrera del emprendedor es como una montaña rusa, ¿no? No es siempre para arriba, no es siempre pum para arriba, no es siempre felicidad, no siempre fotos sonriendo como tenemos en las presentaciones. Hay días que estamos bárbaros, hay días que no estamos bien y queremos largarlo a todo. Pero bueno, consideramos que las que están en la cresta son más de las que estamos abajo y estamos convencidos que nuestro emprendimiento, después de hacer un montón de cosas que vamos a ver ahora, funciona y soluciona el problema que identificamos. Entonces, una de las cosas que decimos es, antes de ser un emprendedor, plantearnos si realmente esto es para nosotros, ¿no? No todo el mundo puede ser emprendedor. Yo soy una de las personas que después de muchos años de trabajar dentro de una organización, me estoy transformando, me estoy dando vuelta a mi cabeza y todos los días me pregunto, ¿tengo las capacidades, tengo la fuerza, tengo el empuje para ser una emprendedora? No tengo una respuesta, lo estoy haciendo, entonces, pero todos los días me hago estas preguntas. A ver, tengo que tener claro cuáles son los objetivos y, como pusimos ahí, ¿qué es lo que me motiva para crear una empresa? ¿Qué es lo que me motiva, que me lleva adelante para decir, quiero tener mi propia empresa, mi propio emprendimiento? ¿Qué preguntas nos podemos hacer? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué quiero crear mi emprendimiento y por qué no quiero otro tipo de trabajo? ¿Sí? Esas motivaciones que, cuando me pregunto el por qué, me aparecen, ¿son suficientes? ¿Van a alcanzar, me van a acompañar a lo largo de este desafío o es algo que se me ocurrió ahora y si sale otra cosa en poco tiempo, lo dejo de lado? La familia, el círculo cercano tiene que apoyarme, ¿sí? Esto no es un camino de una persona sola, esto es un camino en equipo y tengo que saber si mi familia, si mi pareja, si mis hijos, si mis socios, si quiero emprender algo nuevo, están preparados y me van a acompañar. Entonces, esto es muy difícil hacerlo solo. Entonces, bueno, todos los que están trabajando, más que trabajando, los que conviven conmigo, tienen que apoyarme, ¿sí? Y tienen que estar al tanto y tienen que ser parte de esto. Y bueno, y esta pregunta también, ¿voy a tener los recursos para aguantar una temporada sin tener ingresos fijos o estables? Porque si vengo de tener un trabajo seguro o de un emprendimiento que funciona bien, tengo que saber que cuando empiezo a emprender, voy a tener que pasar muchas etapas que capaz no me van a dar frutos económicos hasta pasar un cierto tiempo. Entonces, eso lo tengo que tener claro. No puede ser, eso no puede, no debiera ser eso una frustración. Tenemos que ser sinceros y tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos que fracasan los emprendimientos? ¿Y por qué lo pongo primero? Porque en función de esto, de saber por qué fracasan, tenemos que saber qué tenemos que hacer para que no fracasen. Entonces, el producto o el servicio, yo muchas veces hablo de producto, pero cuando hablo de producto, producto, servicio, que ofrecemos, no era lo que el mercado necesitaba. Yo creía que sí, había clientes potenciales que iban a querer este producto, pero finalmente no fue así. Me faltó financiamiento, el equipo que armé no era un equipo adecuado. ¿Por qué? Porque no teníamos los mismos valores, porque no teníamos el mismo compromiso, porque faltaban capacidades. Sí, muchas veces vemos equipos con ideas preciosas, muy innovadoras, que decimos, esto tiene que funcionar y son, no sé, cuatro personas que vienen de marketing. Tres personas que son ingenieros. Tres personas que vienen, que son los tres chefs. Entonces, no, tiene que ser un equipo interdisciplinario y que se lleve bien, que quieran trabajar en conjunto. Bueno, problemas con los precios o los costos, competidores que son más exitosos, no siempre vamos a ser los únicos, tenemos que saber qué es lo que pasa con la competencia. Más adelante vamos a ir profundizando en algunas de estas cosas. Mal experiencia de los clientes, no tener un modelo de negocio claro, no saber claramente cómo voy a ganar dinero. Problemas de la comunicación o tener una comunicación de mi producto, de mi servicio deficiente. No escuchar al cliente y mal timing. Eso también nos pasa mucho. Vemos emprendimientos que dicen, pa, esto fue exitoso y yo lo quise hacer hace 10 años. Bueno, capaz que hace 10 años la tecnología no era madura, la gente no estaba adecuada a esa forma de trabajo. Entonces, el timing, el momento que lo lanzamos es clave. Entonces, bueno, después de toda esta introducción, ¿cuáles son los primeros pasos para emprender? Primero, tenemos que tener bien definida la idea de negocio, bien definida cuál es el emprendimiento, cuál es el producto, cuál es el servicio que voy a ofrecer, cuál es el alcance. Es esto y no es esto, ¿sí? Cuál es la diferencia con otros productos similares, porque, a ver, muy probablemente identifiquemos un dolor, identifiquemos una necesidad, pero haya otros productos, otros servicios que solucionen de forma distinta o similar ese problema. Capaz que no de una forma completa, por eso nosotros tenemos una forma diferente de proponerlo. Entonces, tenemos que saber bien qué nos diferencia. Tenemos que saber quién va a comprar ese producto, ese servicio, por qué y quiénes son los competidores, ¿sí? Entonces, ¿quién me diferencia y quién los lleva al mercado de esos productos? Entonces, tenemos que buscar claramente cuál es el problema o la necesidad que quiero resolver con mi idea. Vamos a bajar el tiempo para hacer algo, vamos a hacerlo más barato, vamos a hacerlo más fácil, va a ser más emocionante, la gente les va a dar ganas de usar mi producto o mi servicio. Eso es lo que debemos tratar de provocar, que la gente tenga ganas de usar o quiera usar el nuestro y no otro. ¿Por qué? Porque le resolvemos ese problema. Entonces, ahí viene, ¿qué es el huevo o qué es la gallina, no? Primero definimos la idea de negocio o buscamos el problema, o buscamos el problema y después definimos la idea del negocio. Primero, es una interacción que lo vamos trabajando, no es que algo venga de primero y después lo otro. Es un proceso que tenemos que ir llevando adelante. Clave, validar la idea de negocios, es decir, llevar adelante ciertos pasos que los vamos a ver ahora y que me va a permitir saber, perdón, si esta idea realmente atrás de ella hay un negocio, ¿sí? Y no es solamente una buena idea. Entonces, primero definimos la diferencia, ¿sí? Tenemos que saber bien claro cómo nuestro producto es distinto al de los competidores o cómo nuestro producto es diferente a otros similares o que solucionan de una manera distinta o parecida el dolor que queremos atacar. A ver, si queremos hacer, como puse ahí, una nueva forma de comunicarse, una nueva aplicación, bueno, pensar qué es lo que me diferencia de WhatsApp, de Telegram, de Signal, de Messenger, de, no sé, Teams, Meet. Entonces, tenemos que ver bien cuál va a ser ese paso adicional que vamos a dar para que la gente diga, voy a empezar a utilizar este en lugar de este hoy. Tenemos que diferenciarnos. Si nuestra idea no está bien definida, no está definida con claridad, va a ser difícil diferenciarlos y los potenciales clientes, los consumidores, pueden sentir que somos una copia o que no tenemos ese diferencial y, por ende, van a seguir usando el producto que venían utilizando hasta ese momento. Tenemos que investigar. Tenemos que saber si somos el primero, si hay competencia. Tenemos que hacer muchas búsquedas de Internet. Tenemos que compartir la idea. No tenemos que tener miedo de compartir esta idea. Hablar con referentes de la industria. A ver, cuando hablo de la industria, puede ser la industria de la paladería, la industria de las peluquerías, de la moda. No tenemos que pensar en algo exclusivamente tecnológico. Habla, tenés que hablar con gente que conoce de esa vertical. Buscar en mentores. No tengas miedo de compartir la idea. Hay muchos emprendedores que se acercan y dicen, no, yo no quiero, tengo una idea fabulosa, pero no te quiero decir cuál es, porque tengo miedo que me la roben. Si no me decís cuál es, es muy difícil que te pueda ayudar. Y si tú hiciste bien los deberes, si investigaste, si tenés conocimiento, si sabés cuál es el dolor, tú tenés todas las herramientas para destacarte con tu emprendimiento. Y ni yo ni otro va a poder robarla fácilmente. O si la robas o copias, tú tenés las capacidades para que sea mejor. Entonces, no tengas miedo. Si una idea es fácilmente copiable o replicable, no es tan buena idea, ¿ok? Entonces, lo que no queremos hacer es, te metés en el emprendimiento, trabajás, invertís horas, esfuerzo, dinero, peleas con tu familia, discusiones con tu pareja, porque estás dedicando muchas horas en esto y no a la familia y después te das cuenta que hay otro que lo está haciendo y lo hace o mejor o lo hace diferente, pero no sos exclusivo, ¿sí? Entonces, investiguemos. Entonces, lo primero que tenemos, no sé si lo primero, uno de los primeros pasos, es definir la propuesta de valor, ¿sí? Que no es solamente una descripción del producto, sino que es el elemento clave que nos diferencia. ¿Qué es lo que nos hace mejor? ¿Qué es lo que nos hace distinto a la competencia en el mismo sector o en la misma vertical? O en el producto que va a solucionar, o el servicio, el dolor que queremos atacar, ¿sí? Nos tenemos que poner desde el punto de vista del usuario, del que lo va a consumir, es lo que para esa persona va a decidir, elijo este producto y no este otro, ¿sí? Y muchas veces esa propuesta de valor es lo que marca después la estrategia de negocios, de cómo voy a vender, de cómo voy a comunicar el emprendimiento. Entonces, clave decidirla. Conocer a los clientes, delimitarnos, saber cuál es el segmento de clientes hacia el cual voy a estar orientado. Necesito saber cuál va a ser mi público objetivo, a quién voy a ofrecer el producto. Muchas veces decimos, bueno, mi producto es para todas las mujeres entre 18 y 70 años. Es muy difícil hacer una campaña de comunicación para esos segmentos tan grandes. Es muy difícil satisfacer las necesidades de un público tan grande. Tenemos que enfocarnos. Tenemos que, por lo menos en los primeros pasos, saber muy bien quién es el público objetivo correcto. Uno de los grandes problemas es que identificamos un cliente, pero finalmente, o un potencial usuario, no es el que está relacionado con el producto. A veces creemos que es para niños y el usuario puede ser el niño, pero tenemos que ir a atacar a los padres, que van a ser los que van a elegir si van a comprar ese producto para el niño o no lo van a comprar. Entonces, tenemos que tener bien claro quién va a ser el cliente, quién va a pagar por esto y quién va a ser el usuario, el que finalmente lo va a consumir. Tenemos que tener en cuenta a los dos, ¿no? Cada producto tiene sus segmentos de clientes y necesitamos investigar, necesitamos saber hacia dónde vamos a ir avanzando. Algunas preguntas. Estas son preguntas básicas. ¿Dónde vive el cliente ideal? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es la región? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen su tiempo libre? Porque capaz que esto es un servicio, un producto para ser aprovechado de tiempo libre de las personas. ¿Cuáles son los problemas, frustraciones? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo es su vida personal? ¿Va a poder gastar? ¿Va a poder invertir en nuestro producto, nuestra solución? Algunas herramientas, bueno, encuestas, focus groups, entrevistas. Una encuesta es bien distinta a una entrevista. Una encuesta mando y las personas me responden, no las veo. Una entrevista es cara a cara. Puede ser en un equipo, puede ser a una familia, pero el tener el feedback de forma directa. ¿Qué preguntas les podemos hacer? Es decir, esto ya es a ellos, no como en el punto anterior, es preguntas que nosotros nos ayudaban para identificar al cliente. Queremos saber si con nuestro producto realmente resolvemos el problema o le damos una solución al cliente objetivo. Si realmente está dispuesto a pagar por la solución al precio que nosotros estimamos. ¿Cómo identifica a él cuáles son las soluciones que son competencia de mi producto? ¿Sí? Porque una cosa son las que nosotros imaginamos o creemos que son nuestra competencia, pero otras son las que el cliente o el potencial cliente, el potencial usuario, ve como una competencia. ¿Cuáles son las características principales que este cliente le da valor a nuestra solución, a nuestro proceso? ¿Cuáles son para ellos los canales de comercialización? ¿Cómo les gustaría verlos? ¿A través de dónde comprarlos? Vimos clientes, analicemos la competencia, analicemos quiénes están en esta vertical. Muchas veces nos pasa que vienen emprendedores y nos dicen, no hay competencia, soy único, nadie más hizo esto antes. Entonces, primero googleen, busquen, porque si lo encontramos en Google, realmente vamos a ver que hay sustitutos, hay sustitutos. Capaz que no de exactamente de la misma forma, capaz que no exactamente atacando por el mismo lugar, pero seguramente hay sustitutos, entonces busquémoslos, conozcámoslos, para así poder ver justamente cómo nos vamos a diferenciar nosotros. Bueno, hagamos una recopilación de todos los que aparecen y que ofrecen una solución similar. No nos quedemos con nuestro barrio, con nuestra ciudad, con nuestro país. Busquemos en grande, busquemos en la región, busquemos en el mundo, porque de ellos vamos a poder aprender también y vamos a poder mejorar nuestro servicio. Comparemos la propuesta de valor, es decir, qué es lo que nos diferencia con la propuesta de valor de la competencia. No sé, ahí puse algunos en el precio, la rapidez del servicio, en cuánto se va a ahorrar el cliente usando nuestro producto, nuestro servicio, en la garantía que le damos. Hay muchas opciones en la variedad, en los colores, en los sabores, tenemos que saber bien qué es lo que nos va a diferenciar. Clave, el equipo, ten un equipo óptimo, rodeate de las personas que te ayuden a crecer, que te ayuden a mejorar, que compartan los valores. Tiene que haber un, hay una palabra que se llama afecto societario, es decir, tenemos que estar cómodos con la persona o las personas con las cuales vamos a trabajar. A veces son amigos, a veces no son amigos, son socios, son socios en este camino, a veces son familias. Entonces, tengo que saber, tengo que estar convencido que el equipo con el cual voy a llevar adelante el emprendimiento me siento bien. Y es un equipo que tiene que ser interdisciplinario, es decir, como les comentaba antes, no pueden ser cuatro cocineros, ¿sí? Sí, puede ser cuatro cocineros, pero aparte voy a tener que tener en el equipo, que puede ser parte del equipo de emprendedor o puede ser parte del equipo del laburo, gente que me ayude en la parte de administración, gente que me esté con las comunicaciones. Es decir, tenemos que buscar las diferentes capacidades que tenemos para integrar a nuestro equipo. Y tiene que ser gente en la cual entre ellos confían, ¿sí? Y tengan ganas de trabajar entre sí, que se copen con la idea y que sepamos que a lo largo del tiempo vamos a seguir formando parte del emprendimiento. Porque el emprendimiento no es algo para hoy, es algo que lo pensamos para hoy, para mañana y para el futuro, ¿no? Tengamos un producto mínimo viable. Esta es la primera Apple que hizo Bosniak, Steve Bosniak, ¿no? ¿Qué es el primer producto mínimo viable? Muchas veces se dice MVP, ¿sí? Por, como se dice en inglés, el Minimum Valuable Product. Es la primera muestra, ¿sí? Las primeras galletitas que voy a hacer para que prueben los clientes o las primeras pantallas de mi aplicación que le voy a mostrar a los potenciales usuarios. Entonces, a través de este producto mínimo viable, primero puedo mostrarle a los clientes, se los puedo ofrecer, pero también puedo hacer una estimación de costos, una estimación de qué me va a costar fabricarlo, una estimación de cuáles son los insumos que voy a necesitar. Es clave tener este primer, digamos, prototipo, maqueta, ¿sí? Hay que probar ese producto mínimo viable con potenciales clientes. Vamos a aprender sobre las cosas que les gusta y que no les gusta a los clientes sobre, o a los potenciales usuarios, sobre este producto que les estoy ofreciendo. Y si cubre sus necesidades, si satisface esas necesidades. Hay distintas formas de probar este producto mínimo viable. Una es hacer muestras, una es lanzar productos gratis. Hoy en día hay distintos canales, si lo queremos lanzar de forma global. Una que yo les puse acá es campañas de crowdfunding, es decir, campañas en sitios como Kickstarter para ver si realmente hay gente que se anima a comprarme hasta antes de que el producto esté en campaña, ¿sí? Sí, en oferta. Les traje un videíto, pero creo que no estoy con tiempo suficiente, así que si nos da el tiempo, después se los paso. Que me gustó este producto mínimo viable, esta campaña, porque la verdad yo nunca me hubiese imaginado que no solamente la lanzaba, había gente que la podía comprar, sino que superaba la cantidad de dinero que se esperaba recaudar. Después se lo cuesta y si no, queda en endeudar la presentación para que lo vea. Definir el modelo de inglesos. La pregunta clave que siempre nos hacemos es, bueno, ¿y con esto cómo vas a ganar dinero? ¿Sí? Algunos modelos más comunes, el principal, venta del producto, ¿sí? Venta del servicio, puede ser un pago único, pago por uso, licencias. Pago por uso es lo que se dice SAS, es decir, si lo uso lo pago o si uso tantas horas, pago tal precio. Venta por afiliación, es decir, un tercero va a vender el producto, publicidad, premium, es decir, los primeros te los doy o gratis y a medida que vas consumiendo más te los voy cobrando más caro. O tenés estas funcionalidades gratis, si necesitas más funcionalidades te sale más dinero. Pero tengo que tener bien definido cómo voy a ganar dinero, cómo voy a tener los ingresos. Vuelvo, valida tu idea de negocios, es la clave, es lo primero que tenemos que hacer. Hay muchas herramientas para validar ideas de negocios. La famosa matriz, DAFO, FODA, ¿sí? Conozcamos cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, oportunidades. Comparemos, veamos en función del mercado. El canvas, ¿sí? El lienzo canvas de Osterwalder y veamos cuál es el problema. A ver, en el canvas van a reflejar muchas de las cosas que estuvimos hablando anteriormente, es decir, cuál es el problema, cuál es mi solución, cómo voy a medir si voy cumpliendo con los objetivos que me planteé, cuál es la proposición de valor, qué es lo que me destaca de los clientes, los canales de comunicación a través de los cuales voy a llegar a los clientes, cuál es el segmento de mis clientes, la estructura de costos y el flujo de ingresos, es decir, el cash flow, cómo voy a ir recibiendo dinero, cómo voy a ir ganando dinero. También hay otras herramientas, una parte del canvas es el valor que voy a tener en función de cómo voy a ganar clientes, cómo voy a brindar los servicios, cuáles son los dolores. Entonces, estos son plantillas que nos sirven para guiarnos y para saber cuáles son todas las preguntas que nos vamos a tener que ir haciendo. No menos importante, mucho menos, es saber cuáles van a ser las necesidades de financiación que voy a tener, cuáles pueden ser algunas, no son las únicas, algunas las más comunes, obviamente aporte de los emprendedores, de la familia, de los amigos, ahorros, lograr conseguir un capital semilla, hay programas que ya sea ANI, ANDE, hay otras instituciones, el CIE de la Horto, la Fundación Carolina, que otorgan capital semilla para que emprendedores puedan implementar su idea de negocio siempre que ya esté validada, obviamente. Hay inversores ángeles, personas que se convencieron de que acá hay un negocio, que realmente hay una buena solución, al problema y que decidan invertir en nosotros, crowdfunding, ya cuando estamos más avanzados, obviamente, capital de riesgo o préstamos bancarios. Ya para ir terminando, realiza networking con socios claves. ¿Qué es networking? Es hablar, es acercarme, extender las redes, busquemos espacios para conocer a otros emprendedores, de la misma vertical o no. Gente que comparta valores, que tengan las mismas inquietudes, generemos nuevos contactos, oportunidades de negocio. Vayamos a conferencias, bueno, ahora con el tema de COVID, está siendo más difícil, pero hay conferencias, eventos, que tienen zonas que después se puede hacer networking, formación. Cualquier momento es bueno para crear redes, ¿sí? Es ideal también para darse a conocer a inversores, a potenciales clientes, a proveedores, a usuarios, ¿sí? Es un lugar importante para tener un feedback y de vuelta, no tengas miedo a compartir tu idea, porque tú tenés las capacidades, tú tenés el conocimiento y vas a poder llevarlo adelante, por más que otro crea que te pueda copiar. Ok, les dejé una slide del método Lean Startup, que es, bueno, crea, construí tu producto mínimo viable, las primeras galletitas, medí, probalo en el mercado, dalo a ofrecer y aprendí y hace todos los cambios que sean necesarios. Y esto no es una sola vez que se hace, esto se hace continuamente, ¿sí? No paramos. Y ahora sí, para terminar, a ver, armar tu emprendimiento desde cero, desde que empezamos con la idea, desde que empezamos con, capaz que el dolor ese que queremos solucionar es nuestro, es de alguien de nuestra familia, puede ser un proyecto que sea nuestro proyecto de vida, que larguemos nuestro laburo y que queramos invertir todo en esto. Tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener paciencia, tenemos que acodarnos en las personas que están cercanas a nosotros y tenemos que ser profesionales, no tenemos que saltearnos ningún paso, ¿sí? No tenemos que, por querer hacerlo rápido, hacerlo mal o hacerlo de forma no completa, ¿sí? Si seguimos todas las etapas, bueno, vamos a poder ver que nuestros deseos se hacen realidad y que logremos tener un emprendimiento exitoso y, por ende, a lo largo del camino, solucionar ese problema, solucionar ese dolor que teníamos en mente. Creo que me daba para ver el video, pero bueno, por aquí es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, si tienen preguntas, con gusto, bueno, las responderé.